Vean, ay no, esta nota me dio tanta, pero tanta risa, querido Público. Fíjense, él se hacía acá un politicazo de guerrero y todo. Hablamos del ex marido de Galilá Montijo, porque se acuerdan, querido Público, que hace unos días me dio mucha risa que les di a conocer, que el ex esposo de Galilá Montijo, Fernando Reina, pues ahora anda muy, que es influencer, según él, sube sus videos en YouTube, digo en Instagram, y es motivador o coach, esos famosos coach de, life coach, que le dicen que te ayudan a, te dan consejos de vida y te ayudan a motivarte. Ya sabe que ahorita todo el mundo se cree life coach, ¿no? Tendrán una vida del carajo, pero ellos se sienten, uy, bueno, se llenan la boca para darte consejos de cómo vivir feliz, de cómo irte por la vida. No, hombre, unos hasta se dicen cristianos, no, 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 está cañón, está cañón, pero bueno, este, ahí anda el Fernando Reina. Ay, no, no, chicos, ayer estábamos, yo te acabo de la risa, porque no voy viendo un video de que habla de los privilegios. Soltero y bien feliz. Y él dice que está soltero y feliz, o sea, tirándole indirectas a Galilá Montijo. Mira, por lo menos ya no aparece el chamaco y todo dormido atrás, porque se acuerdan que grababa los videos y el niño y todo dormido. Entonces, mira, dice por acá, buscar una pareja y encontrar la felicidad juntos como persona. Y déjame darte las ventajas que yo he encontrado en estar soltero. Uno, la relación con mis hijos. Desde que estoy soltero tengo mucho más tiempo. Es un tiempo invaluable para fomentar mucho más fuerte con ellos. Y hablo desde mi experiencia. Número dos, mis proyectos personales. ¿Cuántas veces hemos dejado al lado nuestros sueños y pasiones? O sea, que Galilea le quitaba tiempo al hombre. Todo lo que está poniendo aquí Fernando Reina son indirectas para Galilea, como diciendo, qué bueno que ya no está en mi vida y qué bueno que ya yo estoy solterito porque estoy más feliz. Y miren lo que puso en el mensaje de ahí. Yo estoy disfrutando la soltería como una etapa de crecimiento, conexión. Contra te vas a sorprender cuando te veas que a veces todo lo que necesito es tiempo a solas para desarrollar tu potencial. Y tú, soltería positiva, crecimiento personal y familiar, y familia primero, está poniendo ahí nada más y nada menos que Fernando Reina. O sea, con esto, él está diciendo a la gali que desde que se fue, él está mejor, que estás emprendiendo, que está contento, que está tranquilo. Yo creo, y te lo voy a decir la verdad, no debería de estar poniendo más cosas. Ahora, se me hace muy raro, yo no sé si Mateo, el hijo de Galilea y de Fernando, ya no viva con Galilea, porque todo el tiempo Fernando está subiendo videos con sus tres hijos. Eso sí, como papá es un gran papá, eso me queda muy claro, siempre anda jalando a los hijos a todos lados. Aparte, habla bonito de que los hermanos que tuvo con el primer matrimonio, Fernando, se ven muy bien con tus hijos. Tú mire, estamos viendo a los tres. Entonces, bueno, pues ahí está Fernando Reina, y pues él anda dando consejos tú para que seas soltero y seas feliz. Pues qué bueno que anda feliz el hombre, hombre. Porque Galilea, pues ya vimos que muy contenta si está, ya vimos el semejante muñeco que se agarró. Y en una de esas, pues a ver, porque dicen que Fernando embarazó a otra chava, pero pues nunca se ha confirmado esta información. Entonces, pues quién sabe. Mira, dice Itzel Castillo, ya no le queda de otra. La llibélula. Hola a todos. Pandi, yo ya vi la entrevista de nuestro Mitch con Marta Guzmán. Estuvo increíble, no se la pueden perder, Mitch. Haces una entrevista. Ay, Pandi, sí es cierto. Oigan, tengo, ahora que estamos en el mes de octubre, el mes del cáncer de mamá, tenemos entrevista con Marta Guzmán y nos cuenta su testimonio de cómo venció el cáncer. Avientensela. Se la recomiendo bastante, Martiti. ¿Sabes qué? Te amo, amiga. Gracias por haberme dado esta entrevista. Y bueno, pues ahí estamos viendo. En verano se la pueden perder, está increíble. Me va a gustar mucho. Y la verdad es que Marta es una guerrera, es más sobreviviente y la amo. Logan X nos manda dos dólares. Qué sexy Mitch. Salma ha seguido en Tank Top. Ay, pero es una blusita del gym. Ahorita me voy a ir al gym. Muchas gracias. Minerva León Ponce. Pues Galilea ya lo desplumó. Órale. Dice Minerva León Ponce. Ah, bueno, ya lo leímos. Violeta Hernández nos saluda. Patricia Huerta Mesa. Dice por acá. Gaby Hernández. Adiantre, soltero, no. Divorciado y al doble. Qué ridículo, viejito. Ya la van a diciéndole a Fernando. Luego dice Minerva León Ponce. Que busque a su compadre para que sigan robando. Ay, Dios, qué fuerte. Mila, Mila. Yo creo que el marido de Galilea era huevón. Y ella es la que conseguía las chambas. Pues es lo que se decía en su momento. ¿Eh? ¿Quién sabe? Yo no puedo asegurar eso. Pero sí decían en su momento. Dice por acá. Yo creo que de los dos, él sacó más provecho de la Galilea. Dice Itzel Castillo. Pues puede ser. Estrellita. Dice. Hola, Mitch. Saludos y bendiciones. Gracias, hermosa. Esther Povedano. Hola, Mitch. Bendecido día. Gracias. Gracias. Es mejor. Gracias. 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 Gracias.